La basura se sigue acumulando en padrón. La huelga continúa con pocas perspectivas de solución y los efectos son cada vez más evidentes. Está la porquería toda por aquí, por el espolón, por el solto y bueno, están los contenedores a tope y huele que da asco. Sí, se empieza a notar el olor. La basura, todo por todos los lados, aquí, y va por las calles, está lo mismo, todo lleno de basura. Los vecinos reclaman una solución y los trabajadores piden comprensión y disculpas. Además, aseguran que su intención no es perjudicar a los ciudadanos y que por eso se han fijado unos servicios mínimos del 40%. Obviamente, estar en folga es inevitable que podamos ocasionar algún perjuicio. En todo caso, pedimos disculpas por las molestias que podamos ocasionar. La subida del 3% que piden los trabajadores es el principal problema. La negociación parece cada vez más difícil y la empresa se niega a presentar nuevas propuestas. Estar en folga, estar cada día perdiendo 40 euros de nuestro salario y con incertidumbre de cara al futuro. Los trabajadores piden que el Consello medie con la concesionaria y no descartan endurecer las protestas.